Mami, aquí, aquí. ¿Qué pasó? Aquí. ¿A dónde quieres ir? Aquí. ¿Ah? Aquí. Ahí. Ahí. ¿Quieres ir? Ahí. ¡Vo aquí! ¿Quieres ir? Sí. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir? Sí. ¿A dónde? No. Él dice que sí. Dylan, ¿quieres ir? ¿Quieres ir? Ahí. 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 ¿Pero quieres ir o no? ¿Quieres ir? No, dile adiós. ¿Quieres ir? Dylan, ¿Quieres ir? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Ven aquí. Mira para acá. Dylan. Dile adiós. Bye. 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 ¿Quieres ir ahí? OK. Vamos. 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 ¿Sí? ¡Suscríbete!